Volvemos al capítulo Gastón Zárate, que sin dudas ha tenido la mayor expectativa a lo largo de esta jornada. Y ahora nos vamos a ocupar, Jorge, de lo que Gastón Zárate dijo sobre el vocero, sobre Daniel Lacasse. Dijo tenerle miedo a Lacasse y, entre otras cosas, lo acusó de armarle la causa en su contra. Así es, porque dijo, por otra parte, que cuando los policías Godoy y Sosa, haciendo referencia a Rafael Sosa, el titular de investigaciones que había bajado desde la ciudad de Córdoba, Río Cuarto, para justamente investigar el asesinato de Nora Dalmaso, quien estaba escuchando a través de un teléfono celular era justamente Daniel Lacasse. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacen la escena del crimen, que me mandan a buscar a mí? La escalera se la habían llevado el viernes, habíamos terminado el jueves, y el viernes se habían llevado la escalera. Y ellos, en la escena del crimen, habían comprado la casa de la escalera y la habían puesto en la escena del crimen. ¿Dónde se que la escalera que estaba para la reconstrucción del hecho no era la original que usaban ustedes? No, era una escalera nueva, era de como de 6 y 7 metros. ¿Cómo sabés que Lacasse había sido quien compró la escalera y la puso? ¿Te comentaron? Porque ellos fueron todos los que me armaron, y cuando ellos me llevaron a la esquina de mi casa, tenían el celular abierto y estaban hablando con ellos. ¿Quiénes estaban hablando? Porque yo me di cuenta cuando tenían el celular abierto ellos. ¿A quién te refuerdan? ¿Ellos, Rafael Sosa? ¿Quién estaba del otro lado del celular? Porque cuando ellos van a la rotizaría a pedir las pizzas, le dicen que era el Lacasse. Que ahora, con todo eso... ¿Sosa dijo eso? Sí. ¿Que estaba hablando con Lacasse? Sí. Y no sé si recuerdan que también le pagaron dadios. ¿Es la primera vez que te recordás que Lacasse estaba involucrada en esta situación? No, no. Siempre lo dije con mi mamá y lo que pasa es que... ¿A que la justicia no lo había dicho? Como tenía miedo, mi mamá dice no diga nada, callate, que investiguen. ¿Vos cómo estás? ¿Tenés miedo? ¿Tenés algún problema? Eh... Problemas sí tengo siempre, pero bueno, tratamos de llevarlo lo mejor posible. ¿Qué tipo de problemas tenés ahí? Y por ahí de trabajo, porque... ¿Tenés otras denuncias, Gastón? Ellos me arruinaron. Y ahora todo el mundo te denuncia, ¿viste? Si sos conocido te denuncias como esto, como otro. ¿Vos perdiste la casa, el auto, decías por esta causa? Eh... Mi mamá tuvo que vender casi todo para pagar los peritos, el abogado... ¿Te sentiste porque te hayan involucrado, te arruinaron la vida? Y sí, me arruinaron la vida. ¿Cuando los policías entrevistaban, Lacasse escuchaba esa conversación? Tenía el teléfono, ponele, yo estoy hablando con vos, me estás amenazando, y tenían el teléfono de este lado abierto. Entonces sentía toda la respiración, todo lo que decía, entonces... Es como si me estuvieran grabando. Bueno, al que le tendría miedo fue a Lacasse, nada más. ¿Por qué? Eh, porque dicen que es medio peligroso, pero... Como yo siempre... Como no, ando con la verdad y no le temo a nadie, así que... Por ahí estoy tranquilo. ¿Por ese miedo has callado durante todos estos años? Tal vez algo que nunca dijiste. Por ahí me hacen callar mi mamá para que no me meta en problemas y... ¿Viste? Por ahí habla de más y... No sé. Jorge, todas estas cuestiones que Gastón Sarte dijo, señaló en esta entrevista a la salida de tribunales, son todas cuestiones que estuvieron exponiéndose en el marco de su declaración o que fueron leídas de declaraciones anteriores? Mira, en mayor o menor medida sí, por lo menos si tomamos en cuenta lo que se escuchó hoy. Uno no conoce con anterioridad la totalidad de las declaraciones formuladas con anterioridad, antes de su detención, incluso dice que después de ser liberado nunca más. Fue citado por la justicia, aunque sí existe, de luego, una declaración del año 2016. No obstante, da la sensación de que probablemente algunas cosas por allí en su momento no las dijo Gastón Sarte, quizás inducido por la propia madre para evitar algún tipo de problema. Recordemos que, bueno, fue de un impacto muy fuerte el hecho que él estuviera imputado primero y detenido después, y tal vez por ese motivo a lo mejor hubo cosas que en su momento, mismo lo decía, cayó. No obstante, en la audiencia de hoy, bueno, dejó en claro realmente todo lo que le tocó vivir, todo lo que tuvo que atravesar. Y con relación a esto último, con los policías Godoy y Sosa, quedó muy claro de que, así lo expresó también ante el tribunal, de que mientras a él lo estaban aprestando de alguna manera para que alguien se hiciera cargo de este crimen, por el otro lado había quien estaba escuchando esa comunicación. Bueno, hace algunos días y en la declaración de otros testigos, se lo acusó directamente al vocero, a Daniel Lacasse, de desviar la investigación o de actuar o llevar adelante ciertas maniobras de encubrimiento. Y Gastón Zarate parece ir en el mismo sentido, porque de hecho lo acusa a Daniel Lacasse de comprar una escalera y colocarla allí en la casa de los Macarrón para incriminarlo a él, según él está señalando. No te olvides Martín que otro de los testigos que también pasó hace algunos días había señalado que la tarea de los pintores había concluido ese día viernes y que el lunes ya ingresaban o ingresaba el carpintero para realizar otras tareas en la casa de la familia Macarrón. ¿Qué decía Zarate hoy? Que a la escalera se la habían llevado, que no había quedado la escalera en la casa, pero que para armar la escena del crimen se había comprado una escalera y se había colocado en ese lugar. Por eso, por eso sostenía a Gastón Zarate que en realidad se hicieron un montón de cosas tendientes a buscar la forma de terminar culpando a alguno, a alguno de los trabajadores. Recordemos que Curiotti había sido uno de los primeros en prestar declaración, pero ¿qué decía Gastón Zarate? Como no lo pudieron culpar a él, entonces me terminaron buscando a mí. Y es por eso que cuando los policías de alguna manera lo abordan, él les dice, bueno, si soy yo y si ustedes tienen pruebas, perfecto, a ver qué tipo de pruebas tienen. Bueno, indudablemente que nunca hubo pruebas concretas y es por ello que Gastón Zarate estuvo imputado por mucho tiempo detenido solo por algunas horas porque la propia ciudadanía cuando supo de la detención de este joven salió a las calles para reclamar por su libertad, algo que ocurrió el día sábado. Gastón Zarate fue detenido el viernes y el sábado recupera la libertad. Y finalmente fue sobreseído y desvinculado completamente de la causa en carácter de partícipe, ¿no? O de autor. Jorge, vamos a escuchar lo que decía Gastón Zarate también sobre la figura de Michelle Rohrer, una persona a la que vio, según señala él, en la casa de los Macarrón de Almazzo. Así lo señalaba. El que vi que entró fue Rohrer. ¿En qué oportunidad? Cuando estábamos pintando. ¿Y qué día fue? ¿Estaba Macarrón presente? No, 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 no. Entró y tomó un café. ¿Lo viste? ¿Con hora? ¿Con hora fue? Sí, sí, sí. Porque nosotros estábamos arriba y ellos estaban abajo, en la cocina. No, 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 no. Eso fue antes. Fue una charla amena. ¿Qué recordás? No, yo vi que entraron a tomar un café después de ahí. ¿Es la única vez que lo viste a Rohrer en la casa? No, no, entraban. Entraban, gente. ¿Ese quizá fue otra vez? ¿Quién más entraba? Entraban, entraban. No sé si eran conocidos o amigos. Pero Rohrer, puntualmente. ¿Lo viste una sola vez en la casa? Sí, una sola vez lo vi. ¿En qué horario lo viste? No sé, después siempre quisimos ir a Marcelo, tipo 11. ¿Es decir, Rohrer entraba cuando Marcelo no estaba? Claro, claro. ¿Se generaba alguna sospecha a esa relación? No, no, no. Pensé que eran toda gente buena. Y cuando Macarrón viaja a Punta del Este, durante ese viernes, ese jueves, ¿viste a Rohrer allí? No, no, ya no recuerdo tantos años, ¿viste? Pero sé que entraba gente. Bueno, hasta aquí lo que ha dejado la declaración de Gastón Zárate, cerrando el triángulo del que venimos hablando desde hace ya 15 jornadas. Macarrón, la case, Rohrer. Así es. Un dato no menor es el que acaba de aportar Gastón Zárate. Si tenemos en cuenta lo que ha dicho el propio Macarrón, ¿no? Que está convencido por sus hijos, especialmente, de que Rohrer tiene mucho que ver en el asesinato de Nora Dalmaso. Recordemos que esto lo dijo hace tan solo algunos días, al término de algunos testimonios brindados en la Cámara Primera del Crimen. Paso a comentarte, Martín, audiencia, que ha concluido el testimonio de Carlos Wilber, quien ya se ha alejado, incluso, de este edificio de los tribunales locales. Concluye así, entonces, el pasaje de los tres testimonios previstos para esta decimoquinta audiencia en este juicio que se sigue a Marcelo Macarrón. Gastón Zárate, quien estuvo imputado y detenido por la muerte de Nora Dalmaso. Y luego, entonces, Silvestre y Wilber, quienes manifestaron viajar desde Buenos Aires hacia la ciudad de Río Cuarto y, en tal oportunidad, haber visto pasar un automóvil Audi rural color gris, que, según al entender de Carlos Wilber, habría sido el auto de Michel Rohrer. Bien, Jorge, excelente trabajo allí desde los tribunales, así cerramos nuestro trabajo desde allí. Mañana estaremos con una nueva audiencia de este juicio. Muy bien, gracias, muy amables.